Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que en esta ocasión estamos aquí no sé si se habrán dado cuenta, supongo que sí con las raspaditas bueno acá con las emojis dos iguales que valen siete, no sé si ahí se ve ah, la sombra del trípode ahí se ve siete pesos esta diez pesos argentinos, no? argentinos ah, bueno y esta quince, bueno vamos a comenzar bueno, esta es como la la esta es como esta si, es igual solo que el premio esta acá abajo y no esta acá al lado del premio bueno que me quedo ciego con el sol bueno a ver voy a hacer un poquitito de eso ahí sé como hacer la manera para que se vea me raspo dos tres uno y siete bien, a ver tiene que repetirse uno tiene que repetirse uno de los números que están ahí vamos a raspar voy a raspar todos de una pues está complicado de raspar está medio duro a ver las demás las pongo yo espero que no me las vuele el viento le puse algo encima a ver primera línea ocho casi cuatro casi y nueve bueno no, casi vamos seguimos raspando que podemos tener suerte ah cuatro de vuelta no se repite ninguno abajo no hay otro número cero ah no a ver que todavía se puede que es eso un cero a ver ahí que falta uno sí sí chicos ganamos ganamos acá bueno a ver ya ganamos algo seguro ganamos ahí bien ganamos algo bueno a ver vamos a dejarlo al final del video todavía no raspe el premio los premios están acá espera creo que es el premio es un peso en serio bueno vamos por la que sigue que es totalmente igual pero bueno a ver cuáles son los números uno de vuelta estamos afuera miren bueno a ver qué buen enfoque ahí ocho uy raspé el premio del del ocho sin querer once cero y seis no sé si ahí ven que es seis yo sí veo que es un seis ahí está a ver los números que nos tocan primera fila un siete un nueve y un cuatro no se repite ninguno segunda fila cuatro tres y nueve no se repite ninguno si me salteo algún número pónganme en los comentarios el segundo aunque dudo ay este número no se ve ahí dos y bueno no se está repitiendo ninguno diría dos tres cinco no se repite ninguno bueno a ver ahí traigo la otra la que le sigue es esta la que en esta hemos ganado dos veces recuerdan no sé si ustedes pero yo sí recuerdo tienen es fácil tienen que repetirse las eh tienen que repetirse las tres mismas figuras y acá te ganas el premio de ese juego son ocho juegos hay varias posibilidades hasta veintiún digo hasta veinticinco mil pesos instantáneos está bien con el precio que vale barato digo bueno a ver primero el primero monedas a ver le voy a hacer más un acá ya se ve que es una corona corona bolsa ¿de cuánto era el premio? de cincuenta de cincuenta juego dos corona corona monedas ah casi a ver el premio era de veinte pesos bueno trébol catarina bueno mariquita o como le quieran decir en y trébol de vuelta el premio era de 25 mil ni más ni menos miren era de veinticinco mil ah si en la mariquita digo si en la vaquita de san antonio había un trébol ah catarina moneda dado el premio era otro pick juego ya no sé cuánto a ver acá tiene que decir juego cinco cereza siete bolsa premio era de veinticinco mil de vuelta ignoren si hay ruidos de fondo bolsa tesoro bolsa el premio era de mil pesos bueno juego no te vas a caer al abismo mientras yo te esté viendo aquí no ha pasado nada bueno billetes diamante corona el premio era otro pick último juego aún tengo esperanzas no sé ustedes a ver trébol catarina cheque premio era treinta pesos bueno me doy cuenta que hacen más negocio o sea te hacen perder más plata que ganar y ahora por la última raspadita esto acá este es como la de emojis o sea los números ganadores y tus números tiene que repetirse uno de los dos números que están acá tienen que repetirse en todos estos ya sé tendría que ser más fácil vamos a ver los números ganadores raspón acá ah este es mucho más fácil de raspar ah me olvidé hacerle zoom ah y me olvidé no sé si habrán visto videos míos anteriores acá dice encontrá dos cantidades iguales en el área de la chapa y gana esa cantidad se me acaba de posar una mosca se me acaba de posar una mosca no en serio por eso me quedé quieto bueno no sé si hay dos cincuenta gano cincuenta así que por acá la abeja yo odio las abejas bueno quince y doce son los números quince y doce se tiene que repetir en alguno de todos estos mejor lo voy a hacer más rápido bien chicos acá se repite el quince bien ya ganamos mínimo otro ticket ay quiero terminar rápido a ver voy a raspar todos los números bien bueno doce 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 no está quince está acá bueno a ver ya hemos terminado ¿no? ya hemos terminado este fue un buen un buen video un buen video espero quiero ver cuál era me olvidé este este no ganamos nada pero quiero que vean los premios que había si se repetía alguno de estos números si se repetía el uno o está o está re duro bueno si se repetía el seis ganábamos veinte pesos si se repetía el cero ganábamos mil nada mal ah casi bueno si se repetía el ocho once pesos si se repetía el número uno trescientos pesos ahora sí estos estos son los únicos dos que tuvieron premio vamos primero por el más barato este lo dejamos acá que no me lo vuele el viento por favor bueno a ver cuál era el que se repetía el uno primero vamos a ver el premio que había si se repetía el dos si se repetía el dos ganábamos ganabas otro tipo si se repetía el si se repetía el tres cien diez mil si se repetía el siete eh trescientos treinta y trescientos cuarenta y dos pesos si se repetía el tres espera quiero ver ah no cuarenta y dos pesos si se repetía el siete y ahora a ver cuánto ganamos si se repite repite el uno bueno algo es algo ganamos en este que acá se repite el uno entonces ganamos once pesos bueno este tiene victoria a ver este que tiene no sé si lo escuchan pero yo escuché una alarma de policía bueno acá super 4k mi cámara el quince se repitió acá a ver vamos a ver cuál es el premio primero vamos a ver el premio de todos trescientos será el diecio el dieciocho cien pesos será el tres el catorce mil pesos será el trece mil pesos será el tres trescientos el diecinueve otro tiquete el ocho no sé si se ve treinta el veinte cincuenta mil cincuenta mil el diez y treinta el dieciséis bueno ahora vamos al que queríamos ver bueno el que yo quería ver cuánto ganamos cincuenta pesos vamos es la primera vez que ganamos con esta raspadita bueno en esta ocasión hemos ganado sesenta y seis digo no que digo sesenta y un pesos y hemos gastado esperen que voy a contar bueno ya hice la cuenta en estas cuatro raspaditas gasté por qué se ve tan tan ajustado hay mucho mejor en estas cuatro raspaditas no te vas a caer al abismo mientras yo te mire te dije hemos gastado treinta y nueve pesos y hemos ganado sesenta y uno sí porque cincuenta más once sesenta y uno y bueno muy buena ganancia hemos ganado el el doble no pero casi el doble bueno like favorito no sé si es una estrella con las manos xd y un comentario siempre se agradece bye 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 bye